Espera, la humana desde el mar y el cielo no partíos En el cielo se nos ha llevado vivido Por nuestro lleno de amor y yo te lo quiero Y espera, aún me quedan en mis manos En la vera, en la ropa, en el mar y sin las pruebas Que morirían en mis manos si te cuidas Y espera un poco, un poquito más Para te mantener mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Que morirían si te cuidas Y espera un poco, un poquito más Para te mantener mi felicidad Y espera un poco, un poquito más Que morirían si te cuidas Y espera un poco, un poquito más Y espera un poco, un poquito más Que morirían si te cuidas Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Y a través de mi vida, a través de mi vida Espera un poco, un poquito más Memorias que te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más ¡Bravo, bravo!